¿Te quieres subir? Sí ¿Tú también te quieres subir a...? Sí Vámonos, amigo ¡Qué padre! A ver si me aguanta la fila ¿La azul? ¿Tú qué color quieres? ¿Ojo? ¿Qué tal está el carrocho? ¡Ay! A ver a la mamá Es que nosotros no nos amarramos, eh ¡Ay, qué miedo, amigo! ¡Me lo llevan a hijo! ¿Qué hicimos? ¿Para dónde vio tu café? ¡Dale! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Purese! ¡Purese! ¡Píjale, píjale! ¿Dónde? ¡No, no, no! ¡Purese! 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 ¡Adiós! ¡Mira bien esta mano! ¡Manna, el coche! ¡Ya estoy acabándole viéndole! ¡Nos tenemos chocas! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí, mami! ¡Vamos! ¿Te gustó? Sí, ¿verdad? Pensé que ibas a llorar. ¡Voltea! ¡Vamos! ¡Vamos al pirata, mami! ¡Corrali! ¡Hola! ¡Mamá! ¿Cómo te metaste, mami? ¿Cómo te metaste, mami? ¿Te vas a ir por ahí? ¡Espérate! ¡Adiós! ¿También estás ahí? ¿Sí? ¡Adiós! ¡No, mi amor! ¡No agarres nada! ¿A dónde nos va a llevar, Capitán? ¡No agarres nada! ¡No agarres nada! ¡No agarres los tiburones! ¿Con los tiburones? ¡No agarres tiburones ahí! ¡No agarres tiburones ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aviéntate con ella! ¡Yo voy allá abajo! ¡Te vas a agarrar, eh, amigo! ¡Te la vas a abrazar! ¡Siéntate! ¡Ya! ¿La vas a la vez? ¡Ya se van junto a ustedes! ¡Con cuidado! ¡Agárrala! ¡Ahí no puedo! ¡Siéntate bien! ¡Ya! 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 ¡Ahí va! ¡Ya con él! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muchas que me vean! ¡No ganas algo ¡Muchas que me vean! ¡Ahhh! Amigo Más arriba, amigo, como Spiderman Dale, amigo, venga, venga, si puedes Gánale a tu mamá, gánale Gánale, amigo, ahí está la escalera Vete, vete, la escalera Vete, amigo, vete Mira tu mano Mira tu mano La escalera, amigo Amigo Chao ¿Todo bien? Saludos ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya te quedaste ahí, amigo Ahí está ¡Vale! 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 Vente amiga, te ayudo. ¿Por qué te caes amiga? ¿Todo bien? Amiga. Eso. ¡Mira! 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 ¡Mira amigo! ¡Mira! A ver, brinca Brinca Brinca, brinca, brinca ¡Ey! ¡Salta aquí! ¡No, no lo meta! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¿Quién es ese? ¿El de aquí? ¿Eh? A ver esa flor tan bonita ¡Oye, señora! ¡Escúrate ya! ¿Qué está pintando, señor? ¿Ah? ¿La flor? ¿La flor? a ver si sale va yo creo que ya si sale píntale como tu quieras píntale a mi, no ya le agarró negro ya déjala los ojos negros los ojos negros ¿estás tenis de píntale? otra me acuerdo venga, venga, venga venga, venga, vamos a acabar ¿eh? faltó brincar más, ¿no? a mí, a mí ¿estás tenis? ya, mami, apárate tuve ¿estás tenis? ¿estás tenis? ¿estás tenis? ¿estás tenis? ¿estás tenis agua? ¿estás tenis? no, mami, ya ¿estás tenis agua? no, no ¡Dale, hija! ¡Córrele, mami! ¡Córrele! ¡Córrele, mi amor! ¡Córrele! ¡Córrele, mamita! ¡Córrele! ¿Qué es eso, amigo? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es esa? ¡Aórale! ¡Oh, a ver! ¡Vamos a explorar! ¿Qué está bien? ¿Como el veterinario? ¡Suba, amiga! ¡Mira el perro! ¡No, le voy a preparar que viva el perro! ¡Déjalo ahí porque es para ahí, ya los niños! ¡Vamos a buscar más! ¡Vamos a comprar! ¡Vamos a comprar! ¡Aguanta su carrito! ¡Venden! ¡Aca! ¡Oh, mira! ¡Permino que se vende de alberas! A ver, amiga, ¿qué van a comprar? ¿Qué van a comprar, amigos? ¡Ahora! ¡Esperala, amiga! ¡Dos lechotas! ¡Espérale, amiga! ¡Ahora! ¡Liberturas! ¡Es que quiera! ¡Es un caldito! ¡Esperame, espérame! ¡Aquí está! ¡Garón! ¡Garón! ¡Acá el mar, mira! ¡Ahí hay cubos! ¡Allá hay cubos! ¡Amiga! ¡No te vas a comprar pan! ¡No te vas a comprar pan! ¡Toma! ¡Garón tu charla! ¡Vete a comprar el pan! ¡Acá! ¡Acá agarra pan! ¡El pan! ¡El pan! ¿Qué quieres, amigo? ¡Una dona! ¡Pero no puedes agarrar la mano, amigo! ¡Una dona! ¡Agárralo fuerte! ¡Le puedes agarrar el pan y nos van a correr, eh! ¡Una dona de belleza! ¡Una dona de belleza! ¡No más, agarra! ¡Ya llévatela! ¡Que el avance lleva el carrito! ¡Acá hay más cubos, amigo! ¡Mira que hay más! ¡Manda limón! ¡Voy a cobrar, eh! ¡Várselo! ¡Cóbrele, señora! ¡No te tiran a la mercancía! ¡La cajera! ¡La cajera, amigo! ¡Voy a cobrar, cóbrele! ¡Voy a cobrar! ¡Adiós, amigo! ¡Voy a cobrar, Denis... ¡Voy a cobrar, mano! ¡Voy a cobrar! ¡Voy a cobrar! ¡Voy a cobrar! ¡Voy a cobrar! Vente, amigo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡N prochaine! ¡Adiós!